Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Y el juez no ha concluido. Hoy no es día de audiencias en el Tribunal del Pueblo. Las pesadas puertas de roble de la sala de audiencias permanecen cerradas. Y sin embargo, los corredores están llenos de periodistas, de abogados, de funcionarios. Y se vive ese clima de expectativa y nerviosismo de los días importantes. Es que hoy el juez decidirá si hay juicio o no. Si hará lugar o no al proceso contra el alcalde Galván. Aquí se acercan dos conocidos periodistas. Son Javier Gutiérrez, de El Comercio, y Pepe Estrada, de El Sol. ¿Tendrán alguna información extraoficial? ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal? ¿Ya se sabe algo? Todavía nada. El juez continúa reflexionando y estudiando el caso. Vaya, cómo demora. Dímelo a mí. Me están llamando de la redacción del diario a cada momento, preguntándome si hay novedades. A mí otro tanto. Mi periódico tiene la edición parada. No quieren salir a la calle sin la noticia que todo el mundo espera. Ya tienen armados los dos titulares para la primera página. Uno, el juez procesa a Galván. El otro, no hay proceso a Galván. ¿Y qué piensas tú? ¿Cuál de los dos titulares tendrán que poner? Hombre, vaya uno a saber. Los jueces son tan raros. ¿Y tú, Pepe? ¿Habrá proceso o no? Yo apuesto cinco a uno a que no hay proceso. ¿Tan seguro estás entonces de que el juez no va a... Es que sería un disparate, una aberración. Procesar al alcalde Galván por casi lo único bueno que ha hecho. Si toda la población está de acuerdo en que hay que acabar con los lateríos de nuestra ciudad... Eso es cierto. Toda la opinión pública está a favor del alcalde y de su operativo limpieza. Todos están de acuerdo en que hay que terminar con esos focos de suciedad y de atraso. Que hay que limpiar nuestra capital. Javier, Pepe, aprovechando que se han acercado a ustedes al micrófono. Como periodistas, ustedes han viajado mucho por América Latina. ¿Es cierto que el problema de los lateríos es un mal generalizado? Que en casi todas las capitales y grandes ciudades del continente... ...los lateríos están multiplicándose en una forma alarmante. Bueno, el nombre cambia en cada país. Nosotros los llamamos lateríos. En Brasil se llaman favelas. En Argentina, villas miseria. En México, ¿cómo era? Jacales. Eso, Jacales. En Perú, barriadas. Y aunque ahora los llaman pueblos jóvenes. En Venezuela, ranchos. En casi toda Centroamérica los llaman mesones. En Guatemala, no. Allí son colonias o cobachas. En Chile, las nombraban callampas. ¿Callampas? Así llaman los chilenos a los hongos. Y bautizaron callampas a esas poblaciones porque brotan así, de golpe, de la noche a la mañana. Como los hongos. Está bien, ¿no? En Montevideo, la capital del Uruguay, por una amarga ironía popular, se llaman Cantegriles. Cantegriles es el nombre de una zona residencial del balneario más aristocrático del Uruguay. Punta del Este. Exacto, Punta del Este. Una zona preciosa, ¿sabes? De bungalows y residencias de lujo. Entonces, a esos tugurios de miseria, a esos barrios de casuchas de latas, les han puesto también sarcásticamente Cantegriles. Como ves, en cada país el nombre cambia. Pero la cosa es siempre la misma. Cinturones de miseria que se van formando alrededor de todas las capitales y grandes ciudades del continente. Sí, vías miseria, como las llaman en Buenos Aires. Eso es realmente lo que son. Y es como tú decías, crecen y crecen sin parar. Realmente brotan como hongos. En 1965, una organización internacional calculaba que la mitad, la mitad de los habitantes de Lima vivía en Tugurios. En... Espera, me parece que fue en 1960. Sí, en 1960, la tercera parte de la población total de Venezuela vivía en ranchos. En Río de Janeiro, un censo del 61, reveló que la tercera parte de la población de Río, cerca de un millón de personas, vivía en las favelas. Son cifras pavorosas realmente. ¿Y cómo nacen, cómo se forman esos enormes cinturones de miseria? ¿De dónde viene toda esa gente? Igual que aquí, siempre lo mismo, del campo. Son como enormes soleadas que el campo lanza sobre la ciudad. Es como una invasión permanente, una invasión hormiga. Todos los días más y más gente del campo se vuelca sobre las ciudades. En tren, en bus, en camiones, en carros, a pie, como pueden. Cada minuto, otra familia. No se sabe cómo parar el aluvión. Sí, fíjate. Las capitales y grandes ciudades de América Latina se están poblando vertiginosamente, a un ritmo explosivo. Se están llenando de gente. Pero no es que nazcan tantos niños, tanta gente nueva, no. De cada diez nuevos habitantes, sólo apenas cuatro son nacidos en la misma ciudad. Hijos legítimos, diríamos, de la ciudad. Los otros seis son invasores venidos del campo. Seis de cada diez. ¿Te das cuenta? Monstruoso. ¿Y qué hacer con toda esa gente? ¿Dónde ubicarlos? ¿Qué hacer con ellos? Y allí anclan. Allí se asinan en esos lateríos mugrientos que van creciendo como cayampas, como hongos. ¿Te das cuenta que eso no puede seguir así? Hay que acabar con ese problema. Sacarnos de encima ese cinturón de miseria que nos está rodeando y que, si no se hace algo, terminará por ahogarnos a todos. Y cuando por fin tenemos un alcalde con agallas, dispuesto a hacer algo, que quiere limpiar nuestra capital y terminar con los lateríos, ahora resulta que le quieren hacer un juicio por eso. Absurdo, disparatado. Juicio. Un monumento habría que hacer. ¿Pero a quién se le puede ocurrir enjuiciar al alcalde Galván por casi lo único bueno que está haciendo? Solamente esa señorita Sepúlveda. Una mujer. Una sentimental. Bueno, con todo hay que reconocer que los métodos que emplea el alcalde para eliminar los lateríos no son... Los métodos son un poco bruscos, un poco violentos. Van con los tractores, con las aplanadoras, con los bulldozers y en unos minutos arrasan con todo. Y dicen que a la gente la meten en camiones a la fuerza y la llevan a esos barracones de emergencia que... Los métodos no son muy suaves, ha admitido. Pero es que no hay más remedio. ¿Acaso hay otra forma? Si no es así, esa gente no se va, no se mueve por nada. Si no la sacan a la fuerza... La cosa es que de los 100 lateríos que teníamos en nuestra capital, Galván ya ha conseguido limpiar como 20. Y ahora la señorita Sepúlveda pretende que el tribunal del pueblo lo procese por eso. ¡Inaudito! Señor Estrada, requerido por teléfono de su periódico. Señor Estrada, a la cabina telefónica, por favor. Otra vez. Perdón, los dejo. Hasta ahora. Yo vuelvo a la actuaría a ver si hay alguna novedad. Hasta la vista. Hasta ahora, colegas. Y gracias, ¿eh? Estudios centrales, por favor. Continuamos nuestra transmisión desde el Tribunal del Pueblo. Seguimos aún sin novedades, a la espera de la resolución judicial. En tanto, continuamos aguardando, he aquí algunos aspectos de sumo interés en torno a este tan comentado asunto. Estudios centrales. Las grabaciones de ayer, por favor. ¿Qué dice el propio alcalde Galván acerca de la acusación presentada contra él? Nos encontramos con nuestro equipo móvil en el despacho del señor alcalde. Señor Galván. Yo estoy absolutamente tranquilo. Confío que el Tribunal del Pueblo desestimará la acusación y no hará lugar al proceso. Pero si inexplicablemente el juez accediera a la demanda, el jurado deliberará cinco minutos y me absolverá por unanimidad. Le diré que casi prefiero que me procesen. ¿Que lo prefieren? Sí, sí, sí. Mejor que me procesen. Así habrá pronunciamiento del tribunal y se acallarán las estúpidas críticas de ese puñadito de trasnochados que están queriendo trabar mi operativo limpieza. Conseguiré un voto de confianza y podré seguir trabajando tranquilo para bien de nuestra ciudad. De modo que usted resta toda importancia a las denuncias. Pero mi amigo, ¿quiénes son los que me combaten? ¿Quiénes son los que están contra mí? Sí, esa asistente social, la señorita Marta Sepúlveda. Pobre. Buena persona, se ve. Bien intencionada, pero muy ingenua. Si ando con tantas contemplaciones, ni en 500 años termino con los lateríos. Le aseguro, amigo, que en todas las capitales de América Latina quisieran un alcalde como yo, dispuesto a tomar el toro por los cuernos. ¿Quiénes más? Claro, los propios pobladores de los lateríos. ¡Qué gracia! Si soy su enemigo declarado. Sí, 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 no tengo empacho en decirlo. Soy el enemigo jurado de los lateríos. Les he declarado la guerra sin cuartel y seguiré peleando hasta que no quede ni uno, ni uno solo en la ciudad. Así que es natural que esa gente no me tenga demasiada simpatía, ¿verdad? Después unos cuantos curitas, maestritos y gente así, soñadores, idealistas, que se pasan declamando sobre los derechos humanos y algunos periodicuchos de la oposición que intentan sacar partido para hacer política. Fuera de eso, toda la población, absolutamente toda la población, hasta los que no me votaron están conmigo, apoyando a muerte el operativo limpieza. Así pues, que me procesen nomás. ¿Qué por qué he presentado querella contra el alcalde Galván? Eso es lo que queremos que nos diga, señorita Sepúlveda. ¿Qué por qué he enjuiciado a Galván? Bueno, en realidad, si eso fuera posible, yo debí haber enjuiciado a toda la ciudad, a toda la sociedad. ¿A toda la sociedad? Sí, señor, puesto que es toda la sociedad la que tiene la culpa de que existan lateríos. Primero, creamos la miseria. ¿Por qué qué son los lateríos? Eso, producto de la miseria, gente acorralada por la miseria. Y después, claro, las víctimas de la miseria nos molestan y lo único que buscamos es echarlas. Pero como no es posible enjuiciar a toda la sociedad, enjuicio al que la representa, al alcalde Galván. ¿Y qué se propone usted con eso? Ver si así logro sacudir, conmover la indiferencia de la sociedad. Lo que se está haciendo es inhumano. Inhumano. Los pobladores de los lateríos son seres humanos. Cuando hay basura en la calle, estorba, molesta, ensucia. Y se la barre. Y está bien. Pero el alcalde actúa como si la gente también fuera basura. Para él estorba, molesta, ensucia. Claro, no puede eliminarla, incinerarla, quemarla en hornos como a la basura, que es lo que él quisiera. Pero entonces, operativo limpieza. La barre, como a basura. Viene con sus bulldozers y arrasa con todo. Bueno, pero tengo entendido que los trasladan a otro sitio y les dan donde vivir. Barracas de emergencia. Usted vio cómo son esas barracas de emergencia. Viejos depósitos municipales abandonados. Casi en ruinas. En todo caso, no serán peores que los tugurios delatan que vivían. No sé si no son aún peores. Y además, los meten en camiones. Los arrian como a ganado y los reparten. Unos aquí, otros allí. Si hay familias que eran parientes, amigas que se ayudaban entre ellas, que si una madre se enfermaba, la otra le cuidaba a los chicos. Eso no importa. Esa gente no tiene derecho a tener lazos familiares, amistades, sentimientos. ¿Y dónde están esas barracas? A treinta, a cuarenta, a cincuenta kilómetros de la ciudad. En sitios despoblados, donde no hay nada, nada. Ni comercios, ni agua, ni luz, ni hospitales, ni escuelas, ni nada. Ya sé que aquí tampoco estaban bien. Pero esa es la solución. Dejarlos como estaban, o peor. Y sobre todo, lo más grave. Ahí no hay población, ni fábricas, ni nada. ¿En qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Aquí, en la ciudad, conseguían de vez en cuando algún trabajo para ir sobreviviendo. Los que se ganaban la vida como vendedores callejeros, ¿a quién le van a vender ahora? Las que eran lavanderas, ¿ahora a quién le van a lavar la ropa? Las pocas posibilidades de conseguir trabajo que tenían, también se las han quitado. ¿Esa es la solución del alcalde Galván? ¿Es así como vamos a mejorar la situación de esos desdichados? ¿O los vamos a hundir definitivamente? Los equipos móviles de nuestra emisora en busca de la opinión popular, de la voz de la calle. Nuestro micrófono en Plaza Colón, uno de los centros más populosos de nuestra urbe. El alcalde Galván ha afirmado. Toda la población está conmigo. Toda la población apoya a muerte el operativo limpieza. ¿Y qué dice el pueblo? Señor, señor, ¿qué opina usted del posible proceso al alcalde? Vea, yo no voté a Galván para alcalde. Soy de otro partido. Y en general estoy bastante desconforme con él. Aumentó los impuestos municipales una barbaridad y todo eso. Pero, en lo del operativo limpieza, tengo que reconocer que ha venido a ser lo que hace mucho que se debía haber hecho. Así que en eso usted lo apoya. ¡Más! ¡Lo admiro! No era posible permitir esos lateríos inmundos, hediondos, esos focos de suciedad y de vicio. Había que limpiar la ciudad de una buena vez. Ya no se podía vivir más así. Muy bien dicho. Una pasaba por esos lateríos y era un olor repugnante. ¡Oh! Gente sucia. Gente acostumbrada a vivir unos encima de otros, como cerdos. Un espectáculo indecente. Yo, cuando paso con mis niños por alguno de esos lateríos, los hago mirar para otro lado. Ya sé muy bien, señora. De modo que usted también, señor, el apoyador. Por supuesto. Era urgente fletar de nuestra ciudad a toda esa gente de mal vivir. Gente indeseable, indolente y sin hábitos de trabajo. ¡Eso! Gente vagabunda, araganes. Gente que no trabaja porque no quiere, porque no le gusta. ¿Seguro? Si aquí trabajo hay de sobra. Aquí no trabaja el que no quiere. Y además, gente tan sucia, oh, tan sucia. Gente venida del campo que no sabe hacer nada, que no tiene oficio. Gente atrasada, analfabeta. Pero, ¿de quién es la culpa de que sean así? A ver, a ver, aquí aparece otra opinión, ¿eh? Esto ya es casi un jurado callejero. ¿Cómo decía, joven? Digo, si no tienen oficio, si son ignorantes, analfabetos. Nadie tiene la culpa de eso. Parece que aquí surgió una voz discrepante. ¿Ustedes, entonces, de los que quieren que se le haga el juicio al alcalde Galvano? Yo no sé si a Galvano a quién, pero esto que está pasando es indignante. Antes, cuando los dejaban morirse de hambre en los lateríos, era vergonzoso. Ahora los echan y los mandan qué sé yo a dónde. Y es más vergonzoso todavía. ¿Entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Alojarlos en palacetes y mantenerlos gratis como premio. Y darles de comer pollo todos los días. ¿Quién tiene la culpa? Pregúntate, jovencito. ¿Quién tiene la culpa de que sean como son? Bueno, qué sé yo quién tiene la culpa. Pero, ¿y por eso? ¿Quién va a tener la culpa si no ellos mismos? Usted los ve. Abúlicos, araganes, gente que no quiere progresar. Ahí está, que no quiere progresar. Gente dejada, abandonada. Vienen del campo, ¿no es así? Y bueno, ¿por qué no se quedan allá, en el campo, a trabajar la tierra? Eso. ¿Por qué no se quedan a trabajar la tierra? Porque no quieren trabajar, hay que convencerse. Les gusta vivir así, panza al sol, en los lateríos. Cuando consiguen una botella de aguardiente, entonces sí están contentos. Eso sí que les gusta, la chupandina, el trago. Pero ustedes no piensan que gente golpeada, aplastada, relegada... Aplastada porque quiere. A ver, ¿cuántos de ellos mandan sus hijos a la escuela? ¿Qué van a mandar? Ni ellos han ido nunca, ni sus hijos irán tampoco. Prefieren que salgan a mendigar. Ustedes han visto cómo está la ciudad, plagada de chiquillos rotosos, pidiéndome, endigando. Ya no se puede más. Y peor todavía. La cantidad de muchachones delincuentes, ladrones, rateros. Ya no se puede viajar en un bus sin temer que le roben a uno los pocos pesos del sueldo. ¿Y de dónde salen todos esos ladroncitos? ¿De dónde van a salir? De los lateríos. Más lateríos se forman, más atracos hay por día. Como dice Galván, y en eso tiene toda la razón del mundo, los lateríos son la escuela de la delincuencia y de todos los vicios. ¿Y vamos a quedarnos tan tranquilos sin hacer nada para defendernos? Es cuestión de vida o muerte, o ellos o nosotros. Pero cuando por fin viene un alcalde que quiere librarnos de esa plaga, sale esa señorita socialista. Perdón, es asistente social. Bueno, sale esa señorita a lo que sea, y otros cuantos idiotas y quieren hacerle juicio. Por favor, lo único que faltaba. Pero ustedes no se dan cuenta de que... Oiga, mocito, ¿cuántos años tiene usted? Veinte. Ajá. ¿Tiene novia? Sí, ¿por qué? Bueno, no la dejes salir nunca de noche. Porque la noche que salga sola y la agarre unos cuantos muchachones borrachos de los lateríos y... Bueno, usted ya sabe lo que quiero decir. Entonces, usted va a ser el primero en querer prenderle fuego a todos los lateríos de la ciudad con la gente adentro y todo. Y le va a reclamar a Galván que le dé al operativo limpieza más duro todavía. Usted tiene razón, mi amigo. Me convenció. La solución sabe cuál es. La de Hitler. Meter a toda esa gente en la cámara de gas. Eliminarlos a todos. Eso no. Pero, ¿cuál es su solución? Que sigan los lateríos. No, tampoco. ¿Quién va a querer eso? ¿Y entonces? Entonces, que se busque una solución. Micrófono. Pero una solución. Micrófono, estudios centrales. Micrófono, por favor. Lamentamos cortar la discusión. Pero aquí, en el Tribunal del Pueblo, se acaba de producir una novedad de importancia. ¿Entonces lo procesan nomás? Perdí la apuesta. El juez ha resuelto hacer lugar al proceso al alcalde Galván. Repetimos. El Tribunal del Pueblo ha resuelto procesar al alcalde Galván. Pero el jurado lo absorberá en cinco minutos, verás. Este proceso no tiene ni pies ni cabeza. El alcalde deberá comparecer a responder por los cargos que le formule como acusadora la asistente social Marta Sepúlveda, por la política seguida para la eliminación de los lateríos. Como siempre, nuestra emisora transmitirá todos los detalles del juicio. Y recuerden, señoras y señores radio oyentes, que además de los doce jurados, cada uno de ustedes será el jurado número trece. Será, pues, hasta nuestra transmisión del proceso al alcalde Galván, directamente desde el Tribunal del Pueblo. Jurado número trece. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.